Coesco Home and Penthouse Trae para ti la venta de una casa. Ubicada en Coacalco, en Parque Residencial Coacalco, sobre calle Monte Tauro, teniendo cerca del inmueble, escuelas, plazas comerciales, cines, bancos, a 8 minutos la avenida José López Portillo y a 15 minutos el circuito exterior mexiquense. Ubicada en una excelente zona, la convierte en una gran oportunidad de compra. La casa cuenta con, sala, comedor, cocina con vara desayunador, dos baños completos, tres recámaras con closet, cuenta además con una sala de video. También tiene una bodega con tapanco, un amplio patio y cisterna. La casa cuenta con dos estacionamientos, uno techado y otro descubierto. Cuenta con una superficie de terreno de 123 metros cuadrados y 168 metros cuadrados de construcción. Coesco o Maltenhaus, estamos para servirte.